¿Somiel? Vale. Vale. Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a todos y a todas. Aquí estamos otra vez con Eric Ortuño y su equipo. Eric no sé si pensaba tal día como hoy estar aquí, pero bueno, la verdad es que tiene un regalo de cumpleaños porque hoy es su aniversario, un poco especial. Sí, por favor, un aplauso, un aplauso para Eric. Y bueno, como regalo, pues ya ves, creo que lo que va a hacer es un regalo a la inversa y es compartir muy generosamente el trabajo tan interesante que están haciendo desde Hoffman en Barcelona. No sé si estáis familiarizados con Hoffman, pero bueno, para alguno que no pueda tenerlo muy claro, Hoffman empezó como una escuela, es una de las escuelas más importantes en la ciudad de Barcelona, de cocina, y poco a poco se fue interesando por el tema de la pastelería. De hecho, su fundadora, May, que nos dejó el año pasado, tristemente, pues fue una de las grandes pioneras en el mundo de la pastelería en nuestro país, enfocada desde la perspectiva del restaurante. Y nada, y ahora, pues, de un tiempo a esta parte, han ido desarrollando primero un establecimiento de pastelería, luego una taberna, una terraza, ya tenían un restaurante con estrella Michelin, y bueno, lo que han ido desarrollando en cada uno de estos sitios es una pastelería entendida para cada uno de estos espacios, ¿no? Lo particular que tiene su modelo es que, gracias a Eric y su equipo, han ido desarrollando productos que han ido dejando huella y que poco a poco, por ejemplo, nosotros desde la revista UCI Pass, los venimos siguiendo desde hace años, pues han marcado mucho, ¿no? Ellos os van a hablar ahora en esta ponencia de algunos de los productos más emblemáticos que tienen y que están trabajando en la actualidad, y bueno, os recomiendo que pongáis las orejas muy atentas, que no perdáis detalle, porque estáis a punto de asistir a una demostración que creo que va a ser muy interesante. Así que, sin más preámbulo, Eric... Bueno, muchas gracias, Jaume. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros. Os explico un poquito, Jaume ha explicado bastante bien lo que somos. Nosotros a la base venimos de la restauración. Meier Hoffman, cuando fundó la escuela, hace más de 30 años, es verdad que había un mundo ahí para hacer muchas cosas y se enterosó mucho por allá, por la pastelería. Iba a París a hacer cursos en la época con Gastón Le Norte, en su escuela, en escuelas de mucha fama, y empezó a poner postres de restaurantes que ya eran un poquito elaborados. Con los años hemos crecido, hemos tenido una estrella Michelin en el restaurante, es el único restaurante que conozca, de aplicación, que tenga una estrella Michelin en el mundo. Y hemos ido creando después la pastelería, y cuando abrimos la pastelería con May, teníamos muy claro que teníamos que tener, sobre todo, un producto muy bueno. O sea, ¿es importante que sea bonito? Esto es quizás lo de menos, al final. Lo que es importante es que, sobre todo, la pastelería sea muy buena. En restauración, es verdad que los cocineros, lo más importante para los buenos cocineros es el producto. Lo más importante. Pues para nosotros también tiene que ser lo más importante. El producto, antes que todo. Y cuando abrimos la pastelería, pues teníamos muy claro también que teníamos que hacer que el cliente venga cada día. No solo el fin de semana a comprar un pastel, porque ya sabéis todos que cada vez la gente compra menos pasteles, compra más individuales. Nos representa esto muchísimo trabajo. O sea, que al final tenemos que hacer un producto de impulso que cada día el cliente venga a la pastelería. Y que mejor con un croissant como producto de impulso. Ahí es donde empezamos. Teníamos muy claro que teníamos que tener un buen croissant. Al cabo de un año de abrir la pastelería, tuvimos la suerte de ganar el premio a Mejo Croissant de España en 2010. O sea, que esto fue el impulso ya para ir hacia la línea del croissant y las masas de bollería. Empezamos a reinar croissants y a hacer croissants un poquito de todo tipo. Un día probando, tenemos una crema de mascarpone, vamos a probar con una crema de mascarpone, una crema básica, pasta bomba, mascarpone. Si hay preguntas, me hacéis preguntas, yo voy hablando. Pasta bomba, mascarpone, mezclado, y hicimos el croissant así relleno. Bueno, este croissant ha triunfado, pero muchísimo, ya que ahora, lo estaba explicando antes, tenemos autobuses de turistas, es real, que vienen y tienen que hacer cola para entrar a la pastelería porque nuestra pastelería es pequeñita y uno por uno van cogiendo su croissant, les ponemos de la bolsa y salen. Esto pasa. O sea, que este croissant de mascarpone es el que vamos a presentar un poquito. Además, este croissant, lo bueno es que lo glaseamos y esto hace que un producto, nosotros cocemos bollería por la mañana y por la tarde, dos veces. Hacemos horarios también de pastelería, más como la restauración. O sea, lleno mis pasteleros, aunque algún día sí que empiezan más temprano, que madurgan más. Bueno, os presento al equipo, Malena Sánchez, desde la chef de pastelería de Hoffman, Mohamed Sibari, pastelero también, y dos alumnas que acaban de acabar ahora, Cielia Gutiérrez, que mañana se presenta al concurso, o sea, que esperamos que vaya fuerte, y Claudia Sánchez, que es una alumna también que está con nosotros. O sea, que lo que vamos a hacer es un croissant de mascarpone, que vamos a glasear y además este producto aguanta mucho más tiempo que un croissant normal. Un croissant normal, nuevamente, una durabilidad de cuatro o cinco horas ya va perdiendo bastante, ya lo sabéis todos. Cuando lo glaseamos, el día siguiente todavía está bueno. Y ya está. Si nos quedan croissanes, los congelamos y el día siguiente los regeneramos, también lo podemos aprovechar. Me parece que es una cosa bastante fantástica. Vamos a hacer mucha cosa. Está claro que no vamos a preparar todo aquí, llevamos casi todo preparado, pero sí que vamos a ir explicando un poquito, sé que Malena ahora va a explicar un poquito el croissant de mascarpone, lo que hacemos. Hola, buenas tardes. Pues del croissant de mascarpone hacemos una crema con mascarpone y Absolu Cristal, que es de la marca Valrona, pero bueno, es una gelatina neutra. Esto nos permite tenerlo en vitrina sin que esté en frío y lo podemos comer a una buena temperatura sin problemas de huevo como se hizo en el origen. Rellenamos el croissant. Ahora aquí lo voy a hacer a mano, pero normalmente lo inyectamos. Solo un pequeño apunte. Cuando al principio nosotros éramos novatos totalmente de la pastelería, veníamos de la restauración y la gente nos pedía croissants minis, ¿no? Para cóctel o para lo que sea, para el desayuno. Hasta ahora no hemos llegado a hacer un croissant mini que sea bueno. O sea que esto nos está costando porque un mini croissant lo destrozamos más que otra cosa. O sea, lo que hemos hecho es coger un croissant cuando lo estamos haciendo y lo cortamos por la mitad. Así, esto es nuestro mini croissant. Bueno, pues lo voy a rellenar aquí a mano, ¿vale? ¿Y la glasa? Cada día también en la pastelería, bueno, tenemos unos 10 croissants distintos. Cada día tenemos el croissant del día. Esto también es un buen apoyo para la pastelería para que los clientes se fidelicen un poquito. El lunes tenemos el croissant de tiramisu, el martes tenemos el croissant de manzana, etcétera, etcétera. Bueno, ahora estoy glaseándolo. Es una glasa con café. ¿Te puedes poner aquí? Sí. Igual. Nos cambiamos de sitio y... Bueno. Es una glasa de agua pero hecha con café. Café, lo tenéis en la receta, café y agua. Los que no tenéis recetas, hay recetas, me parece, por ahí para hacer foto. Hacemos una glasa bastante fina, bastante líquida para que no se haga un poco excesivo de azúcar. Pero esta glasa podemos hacer con pulpas de fruta, con zumos, con lo que queráis. En vez de café le podéis poner el líquido que queráis. Ponemos en el horno unos segundos, a unos 150, 160 grados. Vale. Vale. Y una vez sacamos del horno hacemos una raya de chocolate de cacao. Porque aquí lo que hacemos es como un tiramisú, ¿vale? Mascarpone, glaseamos con café y el cacao. Al principio lo llamábamos tiramisú, pero la gente empezó a llamarle mascarpone, mascarpone, mascarpone y el glaseado tiene que quedar totalmente seco, es importante. ¿Lo veo aquí? Bueno. Vale, o sea que ya lo tenemos. O sea que podemos hacerlos con compotas de mango, glaseados con fruta de la pasión, con compota de frambuesa, con lo que queráis. Podéis, hay imaginación al poder, ¿no? Y hacerlo de cualquiera de cualquier forma. Al cabo de unos años, pasó unos cuantos años, pasó cinco años, hasta que Dulci Paz tuvo la gran idea de organizar un concurso de pasta de té y que tuvimos mucha suerte al ganar la primera edición de pasta de té. Suerte seguro que no. O sea que tenemos la... Suerte seguro que no, Eric. Bueno, un poquito. Siempre se tiene que tener un poquito. Es muy laboriosa. O sea, cuando lo ganamos estábamos eufóricos, súper contentos. El día siguiente de la producción ya nos bajó un poco los humos porque... ¡Ostras! Ahora que nos está tocando aquí. Porque estamos... Vinieron a grabar un vídeo y es verdad ya cuando hacemos la producción somos más o menos unos 15 pasteleros más alumnos también. Os gustaría, supongo, a todos, tener equipos así pero, bueno, es por una escuela. Y somos igual 20 personas haciendo la pasta de té porque lleva una masa crujiente. La masa lleva dentro el paillete y feoilletín que le da un toque crujientito. Alberto Barrero ayer me decía he probado esta masa poniéndole masa de hojaldre restos también triturado dentro y me parece una muy buena idea. Esto la tenéis en revista Dulcipas la receta. O sea que bañamos una en blanco una en... perdón, es una galleta en chocolate con leche una en chocolate negro después dentro lleva dos capas de jenduja jenduja de almendra mitad de almendra pasta de almendra ¿vale? Pasta de almendra sosa en este caso con chocolate aparte es igual y encima hacemos una con dulce y una con chocolate con leche. Lo que nos gusta también en la pastelería es productos antiguos ponerlos al día sobre todo no olvidar la tradición porque la tradición es muy 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 importante algo que estaba un poquito olvidado la pastelería por ejemplo la pasta de fruta las frutas de neiza o sea estas frutas que son súper dulces y demás pero lo que hemos hecho es hacerlo en láminas muy 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 delgadas y de esta manera no sé si se ve bien tenemos una capita muy delgada ¿vale? ponemos una capa de jenduja encima y troquelamos lo montamos después encima hay muchas pastas de estas que las ideas nos vienen también del restaurante porque en el restaurante tenemos también el equipo de pastelería que va haciendo pequeñas cositas y a veces un poquito complejas hace ya muchos años que hacíamos una galleta con el sello que esto se ha vuelto una marca de la casa al final con un sello de lacre ¿vale? un sello de lacre cualquiera pueden servir también los sellos de goma o sea no hace falta que sea solo de lacre lo podéis poner al congelador o si no lo que cogemos es un spray de frío para congelar al momento y cogemos chocolate atemperado no os voy a engañar no lo tengo muy bien atemperado pero con que le voy a poner un golpe de frío va a ser como si estaba atemperado no se prende bastante al final sí vale pongo una gotita de chocolate congelamos el sello claro aquí lo que hicimos es una galleta sachera sacher torta o sea intentar tener los sabores del sacher o sea que compramos un sello de lacre con la S de sacher enfriamos congelamos el sello y le damos enseguida encima y se nos queda cuajado al momento está claro que tiene una evaluación impresionante porque estamos ahí todo el equipo poniendo los sellos vale ya tenemos el sello listo si se ve bien o sea que quedan todos los relieves puede ser un sello además muy marcado como en este caso y queda todo el relieve del sello lo que irá importante también es la forma de vender para nosotros la pasta de té cada vez más hablando con un pasteurero me decía que público tienes la pastelería digo pues por suerte tenemos de todo desde muy jóvenes que vienen por ejemplo gracias a redes sociales y demás por el curso de mascarpone hasta no tan jóvenes o sea que nos encanta tener todo el público que más queremos la gente joven cuando va a una pastelería me parece que cuando está dentro de una vitrina de pasta de té muchas veces no entiende lo que tiene que hacer lo que tiene que coger cuando va a pagar que tiene que escoger o sea que lo que hemos hecho es simplificar al máximo en packaging también tener cajas donde ya tenemos el producto ya acabado solo monoproducto normalmente no mezclamos dos productos de una caja alguna vez lo hemos hecho pero hemos vuelto atrás y que tengamos el precio fijo y ya está así es mucho más fácil sabemos lo que tenemos que pagar lo cogemos y nos vamos vale pues ya estamos con la galleta que rápido que la he hecho y la que labor ya sé que es normalmente y vamos a seguir si tenéis dudas no levantar la mano yo me acerco y hay que aprovechar si tenéis dudas ahora de las dos preparaciones todo ha quedado bastante claro ¿no? vale seguimos con el cactus o más que el cactus os voy a enseñar el artilugio ya están acostumbrados conmigo cuando aprendemos demos que normalmente tenemos un planning y después del planning ya lo cambiamos siempre os voy a enseñar un artilugio que nos ha ayudado muchísimo a cambiar un poquito el concepto de nuestra pastelería en los últimos tiempos cuando con el equipo hacemos novedades pensamos primero cartas de restaurante tenemos tres restaurantes distintos uno de estrella y dos otros que son de un nivel un poquito más bajo pero bueno de calidad pero que donde los servicios tienen que ser desenfadados y rápidos y esto nos ayuda después cuando ya hemos pensado mucho que nos hemos sentado que hemos hecho mil pruebas nos ayuda a hacer los postres de la pastelería o sea que normalmente todo lo que hacemos para los restaurantes intentamos que acabe en la pastelería tenemos muchas cosas y hasta a veces cogemos ideas de la cocina en nuestro restaurante tenemos un plato emblemático que es la tarta de sardinas la tarta de sardinas es un plato que hay algún alumno que la han hecho mil veces en la escuela era de los más emblemáticos pues lo que hemos hecho es hacer las sardinas para la pastelería con chendus adentro y después hacer las heladas para la terraza que tenemos también donde ponemos helados o sea que el mismo producto igual lo vamos cambiando y vamos pensando que podemos hacer y esto hay muchísimos productos que estamos haciendo ahora que pasamos del restaurante a la pastelería y esto nos permite también cambiar formatos me encantan todos los moldes como os pueden encantar a vosotros de algunas marcas comerciales que vemos ahora no diré cuál pero hace que sea un poquito todo uniforme al final estamos haciendo todos un poquito lo mismo y a veces ya nos está cansando un poquito estos formatos que son todos igual pues hemos intentado cambiar de formato hace mucho tiempo que me quería comprar una termoformadora pero siempre el precio me hace bajar y bueno ya será para otro día vale unos 4.000 y 5.000 euros y en cambio estaba detrás de una máquina de dentista que digo igual esto funciona lo vamos a probar que es mucho más barato este aparatito vale unos 200 euros después le podéis sacar fotos y mirarlo y esto nos ha abierto el abanico para hacer cualquier postre al segundo y que sea muy fácil de hacer primer postre bueno pensamos hacer con una idea de Dani García que me encantó que sirve un helado de limón con nitrógeno me parece y lo sirve encima de un exprimidor esto me encantó lo hemos copiado todos copiamos o sea que esto es la realidad el que diga que no pues hacer un molde de limón tenemos gente que nos hace moldes ya sabéis que es muy costoso y además después igual hago el molde y después no me funciona este molde porque no sé por mil historias o no me ha gustado no me gusta o en cambio aquí nos podemos equivocar y no pasa nada vale y podemos volver siempre o sea que cogemos llevo un año más con esta máquina haciéndole mil pruebas y es como una especie de aspirador le he puesto jugos dentro y le he puesto de todo y todavía funciona o sea que realmente además le pongo un poquito de papel para que no se se vaya todo el líquido dentro vale ponemos el limón compramos PVC vale PVC contacto alimentario esto en tiendas de bricolaje de 0,5 importante que no sea demasiado fino porque si no después de la forma no queda muy muy bien y lo que hacemos es calentar el plástico lo dejamos un minutito veremos que el plástico se va fundiendo y es el principio de termoformador es una termoformadora pero pequeñita el único problema es que es pequeñito pero bueno para los individuales nuevamente no necesitamos moldes mucho más grandes vale dejamos que se vaya calentando dejamos un segundito que se enfríe un poquito el plástico es muy rápido hacemos un pelín siempre pensar en coger moldes que se pueden desmoldar o a veces no pero bueno esto ya hablaremos después si porque cuando pienso algo que es complicado cuando me encanta cuando alguien de mi equipo me dice no, no esto no esto no porque vamos a pasar demasiado tiempo pues ahí vamos seguro que lo hacemos lo voy a pasar para que os deis cuenta un poquito tardará un poquito a pasar igual haré otro para pasarlo del otro lado bueno hago otra pero de otro una galleta chiquilín la conoceremos todo ya veréis que realmente es espectacular la definición que nos da un minutito o sea realmente podemos hacer la producción o sea que sería como hacerse prototipos y si realmente después vais a hacer cantidad pues esto ya lo dais a una empresa que hagan moldes de plástico nosotros tenemos una empresa que nos hace moldes después moldeadosartesanos punto com y les damos a ellos y después nos hacen series del mismo molde pero ya no necesitamos hacer la matriz esto nos permite ser mucho más creativos y hacer ahora lo veremos todos los postres y hacer mil postres distintos aquí el limón y aquí el chiquirín está claro que tenemos que moldear con chocolate bueno pues ahora que tenemos ya la idea del molde vamos a empezar con toda la historia del molde vamos con el limón ya está ¿no? moja 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 ¿no está? pasan los platitos bueno esta es nuestra tarta de limón o sea que de un postre hemos hecho dos cosas versión restaurante he dicho antes que teníamos un restaurante de la taberna donde los postres tienen que ser muy rápidos y además no por nada pero cuando o tenemos equipos de pastelería en todas partes y es inviable o hacemos que los postres sean fáciles de emplatar para cualquiera que esté dentro del restaurante y que sobre todo lo siento mucho para los cocineros o los camareros que lo toquen lo mínimo que no me toquen casi el postre porque así sé que va a llegar perfecto o sea que el limón aquí lo que hacemos es emplatar el limón en el exprimidor el limón lleva una mousse de limón dentro una crema de limón y una galleta crujiente lo ponemos encima del exprimidor vale y lo servimos con limonchelo y así lo presentamos directamente vale limón al limonchelo y lo que hemos hecho es hacer la tarta de limón la misma historia el limón con una masa sucré una crema de limón una mousse de limón la misma historia o sea lo mismo lo mismo en dos versiones distintas vale el sabor el sabor es lo que nos nos hace que realmente la gente viene a la pastelería igual encontrar que es muy divertido que chulo pero como no sea bueno se quedará que chulo y no vuelve o sea que sobre todo el sabor es importante hacemos una pequeña hojita de chocolate si me ayudas ya sacamos hacemos una hojita de chocolate así está con hojas de lima kafir no sé si la conocéis esta hoja tiene un sabor de limón que es espectacular o sea es alucinante el sabor que tiene las podemos pasar las hojitas las hojitas ahora no comerlas las hojitas porque no se comen podemos pasar las hojitas y ya veréis que las oléis y es una pasada podéis coger hojas de limonero directamente y hacerlo así el chocolate sabe a limón o sea que tiene efecto sorpresa también vale sobre todo dejarlo un día para que todo se integre del aroma del chocolate intentamos no coger mucho colorantes hay algunos que lo justo aquí utilizamos té verde para teñirlo té verde de matcha en polvo así tenemos un buen sabor bueno seguimos con nuestros postres ahora sí que vamos con el cactus y ahora entrarán en juego las reinas de los cactus bueno los cactus hacemos la misma historia o sea nos hemos ido a a un centro de bricolaje o de jardinería y he buscado unas macetas pequeñas de plástico he puesto en la máquina y me he hecho el molde de maceta vale moldeamos con chocolate dulce de balrona con una gotilla de chocolate negro para que nos quede un color un poquito más fuerte venga y me vais a montar este postre que ya lo tenéis un poquito por la mano me parece lo tienen más por la mano que yo todo se tiene que decir vamos a rellenar con una crema de limón nos encanta hacer cremas que son muy agradables muy hontuosas muy saborosas utilizamos mucho la pectina X58 que nos da unas texturas muy muy cremosas y muy agradables o sea que empezamos por poner el limón dentro este lo tenemos en mini además este postre si os ponéis en nuestro instagram ya veréis que tenemos en mini el cactus en el restaurante con un sorbete de flor de cactus y demás que lo tenemos en versión también de restauración le vamos a poner un bizcocho de almendra emborrachado con flor de cactus flor de cactus es de ligo chumbo hay una variedad que es roja pero hace más romántico decir flor de cactus queda un color súper bonito perdón no me saques los puestres los dejamos ahí todos emplatados después bueno los ponemos después ¿tienes una mantejita? bueno es igual ya con la mano ya ahí tenemos crema de chocolate la famosa crema na melaka de fraybo con chocolate dulce chocolate blanco tostado al principio que se tostaba a 120 grados al horno que queda fantástico 120 grados al horno 30 minutos chocolate blanco lo mezclamos y tenemos este sabor de dulce leche pero que la marca Valrhona han sacado del dulce que es muy parecido le ponemos un humble que imita la tierra por encima y a ver si encuentro una bandejita esta misma me va a servir y el cactus para hacer la matriz cogimos un poquito pegado están congelados para sacarlos bien nada más tienes más costumbre que yo también en esto o por lo menos desde el que la ha puesto en el molde o sea que ahora que lo saqué el cactus cogimos una una vela en forma de cactus hicimos un molde de la vela o sea que imaginación o sea que tenéis que pensar si pensáis un poquito y esto sí son unas reinas en poner los puntos en los cactus los pinchos lo hacemos esto realmente o sea que no es porque hacemos una demo pero si venís a la pastelería Hoffman en Barcelona lo tenemos siempre en la tienda a veces algunos amigos pasteleros dicen ostras pero esto bueno nos encanta disfrutar de la pastelería hacer detallitos es lo que decía antes nos encanta que sea que sea sobre todo bueno pero está claro que después tenemos que darle un punto más bueno si no sería capaz de hacerla como ellas también lo tengo claro vamos a seguir con otro postre de estos trampantojo divertido un sushi también ideamos el sushi restauración os queréis poner aquí y así vamos a aquí de este lado nos quito el sushi viene de un postre que hemos hecho el restaurante que es la vuelta al mundo hacemos un postre donde hacemos un mapa donde en cada país salió en saber el sabor cada país tiene tiene la Tour Eiffel en París etcétera y un sabor en cada país en Japón habíamos puesto un mini sushi el mini sushi os explico hemos hecho un arroz con leche con mascarpone una compota de frambuesa la hemos genificada hemos dejado cuajar un poquito la mousse hemos puesto mousse de mascarpone el Takeshi una buena idea el sushi la compota dentro lo enrollamos lo congelamos y después para tener este color un poco alganori chocolate chocolate negro con manteca de cacao y té verde lo bañamos congelado y enseguida lo cortamos para que se pueda cortar tiene un poquito de flexibilidad el chocolate en restauración en restauración nos ha sobre todo ayudado con el packaging también mucho porque en restauración es verdad que son muy creativos y siempre están pensando en cómo emplatar las cosas aquí le ponemos aquí al lado una salsa de soja que es azúcar moscovado con agua aparte es igual y lo ponemos dentro jengibre confitado en jugo de frambuesa y crema de pistacho ahora que imita el wasabi versión restauración versión pastelería lo mismo en tecaüey tenemos lo fantástico que lo tenemos cerrado y después se conserva mucho mejor ya sabemos el problema de las vitrinas que siempre no resecan producto una etiqueta y el palillo que me he olvidado de ponerlo antes y dame otra etiqueta son materiales que realmente son muy baratos o sea que no es un packaging que sea costoso que sea muy caro son centimos realmente las cajitas de estas es mucho más barato que un vaso de estos que estamos acostumbrados a ver y lo servimos así la pastelería también bueno seguimos bueno los cactus habéis visto que han quedado fantástico el huevo también un clásico de la pastelería y ahora iremos un poquito más rápido si no el Dani nos se enfadará un poco con nosotros después si queréis los vamos a presentar todos o sea que podéis hacer fotos después si queréis solo así los tres el huevo esto es un molde de una marca conocida de moldes de silicona hacemos una interior de mango espero que ahora me haga el efecto tengo un plato por aquí un platito pequeño espero que esté descongelado pero los hemos llevado congelado una crema de mango pulpa de mango sola congelada en esfera la hemos congelado esfera perdón la clave de huevo es mousse de coco la hemos incluido dentro esto receta también que ha salido en Dulce & Paz y lo hemos bañado hace mucho tiempo que estamos siempre buscando el color y cáscara de huevo que es complicada a veces de obtenerla pues al final hemos cogido chocolate Dulce estarán contentos los de Valrhona hoy chocolate Dulce y le hemos puesto una gotita de colorante rojo una gotita solo y tenemos este efecto cáscara de huevo fantástico congelado bañamos mitad manteca de cacao mitad chocolate con un poquito tintado y lo presentamos con unos bizcochitos para ir mojando la yema de huevo este también lo tenemos en los restaurantes de la pastelería siempre todos han empezado por el restaurante y han acabado después por la pastelería seguimos con el petit suisse venga petit suisse petit suisse molde aquí es donde decía antes hay moldes que son complicados que son este Mohamed que me decía esto va a ser muy complicado va a ser digo bueno pues si va a ser complicado vamos a hacer he cogido un molde de cerámica de petit suisse ahora existe todo en la web podéis encontrar lo que sea hemos hecho lo mismo el molde pero para desmoldarlo esto sí que es como en 3D es más complicado que hemos hecho cortarlo vale es rígido le ponéis un celo lo moldeamos con chocolate teñido con un poquito de rojo le ponemos una compota de frambuesa adentro una crema de fresa nos recuerda mucho esta crema después el toque este de petit suisse le ponemos un poquito de gelé de fresa por encima vas acabando no sale ahora me sale por arriba el directo no has cortado más ahora sí que sale ¿no? sí y la acabamos con la galleta chiquitín la galleta que hemos hecho pasta de almendra tostada mitad pasta de almendra tostada mitad chocolate dulce y vamos con el chocolate dulce y me he perdido y todo y trozos de galleta adentro vale que nos dé el toque crujiente de galleta ahí ya tenemos nuestra esto no he colgado mucho porque nos van a pedir royalties o si no los de artillac igual después vale seguimos con el cheesecake pues el cheesecake en una cajita de queso vale voy a coger uno que esté congelado me parece que tengo aquí para enseñarlo bien esto hemos hecho lo que siempre me habían dicho en pastelería no no pongas una mousse sobre papel porque no queda bien queda todos los pliegues después pues hemos ido ahí nos encantaba tener pliegues lo que hemos hecho es una mousse de queso ponerla al revés sobre un papel que se encoja todo vale lo hemos pulverizado después con un spray de chocolate compota de frambuesa en el interior un crumble también dentro y después todo en la cajita vale la hamburguesa bueno si podemos enseñar con una cuchara el interior voy y vamos a ir ahora con la hamburguesa lo pongo al revés para que veamos la textura tenemos realmente la textura después adentro tiene que haber sorpresa también que sea bueno la hamburguesa la hamburguesa hemos hecho ya me da vergüenza decirla el chocolate que hemos utilizado pero es el mismo este capitas una crema de chocolate mermelada de mango mermelada de fresa adentro una hoja de menta cristallizada en un curso de un fantástico chocolatero el duquerie que hace figuras de chocolate super chulas me dice para conservar las hojas conoces el truco para conservar las hojas de menta y demás frescas o que parezcan frescas durante tiempo es muy sencillo manteca de cacao le pones manteca de cacao las flores o las hojas y te aguantan tres días en vitrina y es verdad que funciona o sea sin pinceladas aquí hemos puesto un poquito de azúcar por encima pero si queréis conservar flores hojas lo que queráis un poquito cristalizado así y lo tenemos durante días y se aguanta perfectamente aquí hemos congelado unas capas de chocolate por encima después muy finas y cuando lo comemos es muy 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 crujiente vamos a ir con la pera y acabaremos después con un postre y ya me parece que ya pasamos vamos bien de tiempo bueno conocéis casi supongo todos estos postres que están muy de moda que es de fundir con las bolas de estas con chocolate pues hemos hecho la misma historia en el restaurante pero en vez de hacer con una bola lo hacemos con una pera una falsa pera aquí también hemos cogido una pera hemos hecho dos partes hemos hecho el molde y tenemos la pera de chocolate hemos pulverizado después con manteca de cacao para que tenga los colores ¿vale? aliso solo un pelín para que quede un poquito más fino con un poquito la bandeja caliente bueno el cazo caliente bueno ya está bueno ponle la galleta y este postre en el restaurante lo servimos con una salsa de chocolate que se funde delante del cliente ¿vale? y en la pastelería lo servimos tal cual lo ponemos en muchos de los packaging con que muchos de los postres son un poquito delicados y los ponemos en botes de plástico los típicos de las galletas para que se aguanten bien y que no tengan problema tuvimos un dilema al principio de hacer postres que sean más caros que los que normalmente estamos haciendo ¿eh? estamos haciendo unos postres a 4 euros más o menos y hemos pasado a postres que valen 6 euros ¿vale? o sea que ya son postres que valen un poquito más caros estamos vendiendo mucho más los postres de 6 euros que los de 4 también a veces a vale le ponemos aquí una crema de macadamia una mousse de chocolate aquí pon la mousse primero mousse de chocolate daditos de bizcocho ultra tierno esto es un bizcocho que hacemos con con cacao que tiene mucha agua ya sabéis que el cacao cuando está dentro de un bizcocho lo que hace es emborracharse del agua y lo va resecando resecando es un bizcocho que hacemos con muchísima agua y tiene aguanta muy muy tierno durante días y le ponemos una una jolet también de pera dentro esto es realmente un montaje de postre de restauración llevado a la pastelería a la tienda de pastelería cada vez estamos más pensando en este concepto de cambiar los formatos ¿la pegas? ¿la pegas? lo pegamos y ya tenemos nuestra nuestra pera acabada pues vamos a dejar así así vamos a ir ahora colocando todos y el último postre que hemos hecho en el restaurante y en la pastelería en mi se aguanta medias la paella hemos cogido almejas mejillones lo mismo y en dos segundos hemos tenido los moldes con que eran moldes que estamos haciendo series bastante grandes y que teníamos ahí dos mejillones para moldear de chocolate lo que hemos hecho es mandar a que nos fabriquen después con las matrices los moldes para tener efecto este de la cáscara le ponemos un pelín de azul en el chocolate y así le damos un pequeño relieve brillante con polvo de plata lleva un arroz con leche con azafrán un cremoso yuzu debajo y después la gamba el mejillón y la almeja están rellenos con crema de macadamia dentro bueno hemos preparado un poquito de cata pero claro al principio pensábamos que no seríamos tantos pensábamos que seríamos menos lo vamos a poner en su sitio si queréis hacer foto o la maquinita la podéis encontrar en la web es muy fácil encontrar termoformadora de dentista y os salen casi todas le cambian la marca pero es la misma o sea que mai en China espérate espera espera espérate un segundo espera posa un segundo bueno Eric bueno Eric para hacer tu cumple no está mal vaya pedazo de mesa que nos has dejado aquí bueno un placer estar aquí con vosotros y espero que habéis disfrutado y si venís por Barcelona ya sabéis una visita a Pastelería Hoffman muchas gracias a todos muchas gracias gracias